Formosa ha cambiado y eso es lo que nos soportan ver muchos y utilizan un doble estándar para medirnos. Fíjense que cuando quieren medir parámetros sociales o cuando quieren medir medidas de infraestructuras nos comparan directa, lisa y llanamente con cualquier otra provincia sin tener en cuenta la historia de los formoseños. ¿De dónde arrancamos nosotros? Nos comparan sin tapujos directamente con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y aún así en muchos casos nosotros les demostramos que tenemos un gobierno mucho más equitativo y justo para los formoseños. Pero cuando hablan de seguridad, cuando hablan desgañitando, estuviéndose desde un micrófono, desesperados por adjuntar votos para sus adláteres, no nos comparan con otros. Nos comparan con nosotros mismos, con nuestra historia. No se animan a compararnos con otros lugares del país porque saben de que en Formosa vivimos en paz y en seguridad. Uno mira la nueva Formosa y ve el paradigma de estos tiempos. Mucho trabajo coordinado con la Municipalidad de Formosa y el Estado Provincial nos llevó para que a esas familias les brindemos la seguridad material y la seguridad jurídica de tener su terreno propio con una vivienda. Y lo hicimos juntos con el señor Intendente Fernando De Vido. Y así también todos nosotros recordaremos de que el gran cuco de la ciudad capital era el barrio Obrero. ¡Ay no, no te vayas al barrio Obrero que es peligroso! De noche no podés andar. ¡Ay tenés cuidado! Decían las agentes del centro. Trabajamos, intervinimos en el barrio Obrero con políticas. Políticas que, insisto, solamente las podemos llevar adelante en democracia por decisión libre y voluntaria de los formoseños. Intervenimos los organismos del Estado Provincial. Intervenimos los organismos del Estado Municipal. Y el barrio Obrero hoy es un ejemplo de urbanismo con calles pavimentadas, iluminación, lotes ordenados y cloacas. La verdad es que la dignidad de las familias de Formosa se construyen con políticas activas desde el Estado. Y después vienen a decirnos que andamos necesitando votos. Miren que la verdad es que siguen siendo pichados. No hay duda. No hay duda de eso. No tenemos nada que ocultar. Sí tenemos mucho para hacer. Por eso, señor gobernador, yo le agradezco cuando usted en ese discurso nos diera la pauta de trabajo en estos tiempos difíciles. A los gravios le responderemos con el 1% de nuestra energía. Porque el 99% lo destinaremos a seguir trabajando para construir esta Formosa equitativa, justa, libre y solidaria que tenemos hoy y para el futuro. Gracias. 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 Gracias.